Hola y bienvenidos a la comunidad en línea de THP. Soy Rebeca Cruz y ya escucharás la traducción al español de nuestra última publicación del blog de THP, Tripple.com. La publicación de esta semana fue escrita por Dana Van Noppen, titulada Buscando Refugio. Cuando estaba en la escuela primaria solíamos practicar simulacros de tornado. El lugar más seguro de nuestra clase era debajo de nuestro escritorio. Siempre me pregunté cómo nos protegería el escritorio de los fuertes vientos de un tornado. Ese pequeño escritorio me recuerda que el único lugar en el que estoy verdaderamente segura es en la presencia del Señor. Cuando confiamos en Dios a través de Jesús, podemos decir que Dios es nuestro lugar seguro. Nuestras circunstancias pueden parecer un tornado de caos, pero Dios permite que quien habite al refugio del Altísimo descansará a la sombra de Todo Poderoso. Eso significa que puedes ir a Dios para esconderte. Puedes acudir a Dios en búsqueda de protección. Cuando nos acercamos a Dios en la oración, adoración y estudio de su palabra, podemos tener paz en cualquier circunstancia. A veces nos dejamos vulnerables al caos que nos rodea cuando buscamos paz en lugares inestables. Puede ser como esconderse debajo de un escritorio en un tornado. En lugar de buscar refugio en una fortaleza fuerte, no encontraremos la paz en la aprobación de otras personas. Podemos encontrar paz temporal en circunstancia, comer en exceso o distracciones. La paz duradera e incrementable proviene de la verdadera seguridad de la sombra del Todo Poderoso. La paz proviene de vivir en la presencia de Dios. Podemos tener paz cuando salimos de la sombra de la duda y nos adentramos en una amistad con Dios real que cambia la vida. Muchas gracias por tomarse su tiempo y escuchar esta traducción al español de nuestro blog de thptriport.com. Deje sus comentarios y déjenos saber su sentido. No dude en contactarnos a mediahub.thptriport.com. Gracias de nuevo por ser parte de nuestra comunidad en línea de THP.